Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Susana Uribe, soy directora de CEP y Centro Pedagógico y además también soy expositora del curso de enseñanza de la lectura y escritura, que se ha impartido durante más de ocho años, dando resultados en más de 30 generaciones que se han graduado y que no es por nada, pero que la verdad disfruto muchísimo de poder compartir con todas las maestras, con todas las terapeutas que año tras año se vienen a capacitar con nosotros con este curso y que por supuesto, la verdad es que les encanta por los resultados tan favorables que logran tener con sus niños. Así que bueno, quisimos grabar un poco sobre cuál es el contenido de este curso, por si tú eres maestra, no importa si estás en el sector público o estás en el sector privado, si eres maestra de preescolar o si eres maestra de primaria o bien si trabajas en algún centro como CEP y como lo hago yo y trabajas dando clases de apoyo para los niños que no saben leer y escribir, trabajas en el DIF o en alguna otra institución gubernamental en donde tengas que apoyar a niños que estén pasando por estas dificultades, pues bueno, este curso es ideal para ti porque vas a poder aprender cómo evaluar la fase en la que se encuentran los niños en la lectura y la escritura. Vas a poder comprender también cuáles las etapas por las que atraviesa un niño desde que inicia en el proceso de la lectura y la escritura hasta que llega a ser un lector competente. Y lo más importante de todo es que vas a tener las herramientas para poder enseñarle una vez que identificaste cuáles son esas dificultades que está teniendo, ahora nos tocaría enseñarle a leer y escribir. Y algo de lo que siempre nos caracteriza en este curso es brindarles muchas herramientas, muchas estrategias, muchos recursos que ustedes puedan utilizar para que puedan replicar esta misma forma en la que nosotros llevamos más de 10 años haciéndolo con excelentes resultados. La verdad es que es un curso que hemos dado en muchos estados del país, hemos capacitado a colegios enteros de preescolar y de primaria con las maestras responsables de enseñarles a leer y escribir a sus alumnos y la verdad es que año tras año nos lo piden porque comprueban los excelentes resultados que tienen. Y por si esto fuera poco, además de todo lo que tú vas a aprender en este curso, ya contamos con una certificación ante la Secretaría de Educación y el organismo de Red Conocer como promotores de la lectura. Entonces, cuando tú vengas a tomar este curso con nosotros, vas a tener una doble constancia. Te vamos a entregar una constancia por parte de CEPDI por haber tomado este taller y además te vamos a ayudar a que te certifiques ante la Secretaría de Educación y vas a tener una constancia con validez oficial que te va a permitir también comprobar que tú estás preparada en esta área. Bueno, y si después de todo lo que te he platicado todavía tienes alguna duda de si este curso sería real lo que te acabo de platicar o no, no te preocupes. A continuación te dejamos el testimonio de muchas chicas que se han capacitado con este curso para que ellas mismas sean quienes te platican su experiencia. Si a ti te gustaría inscribirte y ser parte de esta experiencia, no dudes en dejarnos aquí abajo en los comentarios tu correo electrónico para poder enviarte toda la información y que seas parte de la gran comunidad de aprendizaje de CEPDI. Muchísimas gracias. Aprendí muchas cosas y me siento con la seguridad de que voy a poder aplicarlas. Ahora ya sé cómo iniciar y qué poner en práctica de forma autónoma. Me encantó. Es un curso que está bien dado, organizado, con ideas claras. Este curso me va a servir para aplicarlo en un salón de clases de manera grupal, de manera individual, con clases de apoyo o atención personalizada. También con alumnos que tienen alguna discapacidad motriz, en mi caso con niños con parálisis cerebral. La expositora me encantó cómo dio el tema, cómo nos organizó todas las ideas. Me voy con ideas claras y me voy muy contenta, dispuesta a trabajar el contenido que me enseñaron. ¿Y por qué lo recomiendo? Bueno, una, por la expositora, te quita demasiadas dudas que teníamos anteriormente con este tema de la lectoescritura y pues también te brinda mejores herramientas para trabajar con los niños. Me encantó el curso, la expositora excelente. Nos dio muchas herramientas para llevar a cabo los cursos de lectoescritura y muchas dudas nos aclaró. Me gustó mucho en el sentido de que estaba muy completo. Nos dieron las herramientas que necesitamos y nos aclararon pues todas las dudas respecto al tema. Lo recomiendo mucho y pues me gustaría estar pronto aquí con otro taller. Las estrategias y las técnicas que comparten son prácticas y son aplicables tanto en un salón de clases como en una consulta privada. Me recomiendo este curso ya que no solamente conoces la parte teórica de cómo se ve el proceso de la lectoescritura, sino que además te explica estrategias para aplicarlas directamente con los estudios. Me gustó mucho el material didáctico que nos dieron y también las nuevas estrategias que aprendí aquí para poderlo implementar junto con mis compañeras en el lugar donde yo trabajo. Soy maestra de primaria de segundo grado y asistí a este curso para enseñar nuevos métodos y me gustó mucho, fue muy excelente en todas las actividades que se realizaron. Asistí al curso de CPD en lectoescritura y pues está muy recomendable el curso, muy accesible y me puede ayudar con todos mis alumnos en el trabajo. Yo asistí a este taller porque quiero enseñarle a mis niños una forma divertida de poderles enseñar la lectoescritura y hoy eso fue lo que más me encantó, que lo puedo hacer de una forma divertida en la que se puedan entretener, divertir y qué están aprendiendo, eso es lo que más me gustó. Asistí al curso para poder aprender cómo evaluar a los niños y saber en qué niveles se encuentran y también las herramientas para poderlas aplicar dentro de los conocimientos para ellos. En este curso me encantó porque vi las maneras para intervenir y evaluar mediante las pruebas o mediante el juego o mediante en actividades que podemos hacer diariamente para los niños. Lo que más me gustó del curso fue los métodos que nos enseñaron para la lectoescritura que sea más rápida y de una forma más divertida para mis alumnos.